Doctor Chávez, ¿cómo está? Diego Montaño los saluda, buenas noches. Hola Diego, ¿cómo está? Un saludo especial y bueno, a sus órdenes, ¿no? Estamos atentos a sus consultas. Bien, doctor Chávez, mucho ya se ha hablado después del intento de magnicidio contra el expresidente Evo Morales, 30 horas después sale el ministro de gobierno, presenta una serie de alegatos y antecedentes que tienen que ver desde que se atropelló un policía un día antes, es decir, el sábado, había supuestamente, habría personas armadas en algunos puntos de bloqueo y que habrían otros policías sufrido algún tipo de emboscadas en medio de operativos antinarcóticos y además al momento de relatar lo que en la versión oficial habría ocurrido anunció un nuevo proceso contra el expresidente Evo Morales y tal vez por intento de asesinato y del que el ministerio de gobiernos va a formar parte. ¿Ya tienen alguna, como equipo jurídico del expresidente Evo Morales, algo respecto a este tema? Bien, nosotros estamos sorprendidos por la forma en la que después de tantas horas se ha expresado eso el gobierno y no da una explicación al país. Lo que ha hecho es en primer lugar confirmar que había un operativo policial que ha tratado de quitar la vida a Evo Morales, eso sí se ha confirmado. En segundo lugar no ha explicado el por qué y ha tratado de vigilar el tema del narcotráfico, cuando en realidad este tema no está para nada, no estaba arguido. Ayer cuando su viceministro dijo que no había mandamiento ni era la policía, o sea no se entiende el ministro con el viceministro, contradicciones notorias en el gobierno y han tenido 30 horas para contestar y han dicho de una manera tan, ¿cómo le diría? Tan poco creíble que yo creo que el país y cualquier persona me ha consentido, como se da cuenta que han murido un plan en el que creen que todos van a creer que los pobrecitos están haciendo un control y que a alguien se ha pasado casualmente a Evo y le han llenado de balazos el auto. Eso no ocurre, mi estimado amigo. Entonces, ¿por qué se han ido, por qué se han escapado si es que estaban en eso? Todo coincide en que esto es falso, todo coincide en que se ha usado una estrategia y un operativo fallido. No sabemos si la intención era asesinar a Evo o secuestrarlo o qué hacer, porque no tenían claramente, no había ni hay orden de aprehensión. Entonces, no hay orden de aprehensión. ¿Qué hacía la policía percibiendo disparos a Evo Morales y a su entorno? Entonces, miren, esto es lo que se ha preocupado al país. La renuncia que ha leído la ex viceministra es clara. Ayer lo mismo hemos mencionado nosotros en diferentes escenarios, las garantías de la CIDH, las garantías del Estado, el defensor del pueblo, en fin. Y hoy esperábamos que el ministro de Gobierno nos dé garantías y que nos muestre a quienes, como muestra normalmente, nos muestre a quienes habían sido los que habían disparado contra Evo Morales, pero al revés. No sabemos ni sus nombres, no sabemos el plan de operaciones y se inventa ahora una supuesta víctima. Lamentamos esta situación. Creo que debe haber una investigación imparcial, que es lo correcto, y estamos en ese tren nosotros de la verdad, en un tren extinta dentro de la verdad, que sea la investigación respectiva y que sea el Ministerio Público el único responsable de persecución penal, no es el ministro de Gobierno, por si acaso, es el Ministerio Público. Esperamos una comunicación del Fiscal General del Estado. Así no tardan más que ayer ya se ha abierto, por supuesto, la investigación de oficio por parte del Ministerio Público, lo que conocemos, y ellos ya estaban tomando las primeras pesquisas y estaban tomando las primeras indagaciones y tomando algunas evidencias con relación al caso que se ha reportado temprano por nuestro presidente Evo, cuando se conducía a la radiocausación coca, que todos conocemos. Doctor Chávez, usted formó parte como viceministro, justamente, del Ministerio de Gobierno. En su experiencia, en su paso por esta institución, si hubiese ocurrido una situación como la que ha mencionado hoy el ministro de Gobierno, que civiles que acompañarían al expresidente Evo Morales emprendieron fuego en contra de efectivos policiales, ¿eso no se debería haber denunciado ayer o lo más pronto posible? Por supuesto, imagínese algo que habrá en juego contra una patrulla militar, lo que sea, al instante es noticia, al instante se denuncia y se publicita. ¿Por qué no se ha hecho eso? Si es que ha existido, obviamente no ha existido. No hay una sola evidencia que demuestre aquello. ¿Cómo desvía la atención? Ahora dice narcotráfico. Yo creo realmente que está equivocado el ministro, ¿no? ¿Quién va a confiar en una pesquisa que hay al Ministerio de Gobierno? ¿Quién va a confiar en eso? Yo creo que estamos realmente mal. Finalmente, el Ministerio no puede investigar nada. Quien investiga es el Ministerio Público, y esperamos una respuesta al Ministerio Público lo antes posible para que de manera objetiva tome la conducción de la investigación y esperamos tener la visita inmediata o lo antes posible de la CIDH con una misión de expertos que verifique, igual que en el caso de Sacavis en Cata. ¿Qué dijo el ministro del Gobierno Murillo? Se han baleado entre ellos. ¿Qué dijo el GIEI? Han habido ejecuciones sumarias, han habido asesinatos aleves de parte del gobierno de todos los de Nene Añez usando armas de fuego de largo alcance. Aquí se han usado armas de fuego de largo alcance. El ministro no sabe lo que son armas de largo alcance y lo que es de grueso calibre. El grueso calibre es, por decirle, un fusil de retroceso, es una bazooka, es una granada de guerra. Eso es grueso calibre. Las demás son armas de largo alcance. Pero el ministro, como no conoce, no creo que ha ido al cuartel, ¿no? Como no conoce, nosotros sí conocemos y sabemos que es un arma de grueso calibre, que es un arma de largo alcance. Un arma de largo alcance es lo que habría impactado en los vehículos de Armando Evo Morales y esa investigación es la que pedimos nosotros. Como equipo jurídico de la dirección del Movimiento al Socialismo y también que acompaña al ex presidente Evo Morales, ¿cómo van a responder frente a denuncias? Por ejemplo, la de hoy de intento de asesinato. También se ha conocido que el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, ha presentado una denuncia por alzamiento armado y terrorismo. El exdiputado Amil Carbarral también presentó otra serie de denuncias. ¿Cuántas ya suman contra el expresidente Evo Morales en lo que va de estas semanas? Miren, lo que sabemos las últimas son las del rector, que no sé cómo está el rector porque ha clasificado su tesis de maestría y no sé cómo se ha librado del proceso penal que debe haber sobre él, descalificándole totalmente a este señor que esperemos, ¿no? Que una vez, antes que ni siquiera se postula la candidatura, le diga al país por qué ha falsificado, por qué ha hecho ese plagio de su tesis de maestría. Que la habilitaba para ser candidato al rector, es decir, no debía ser rector. Y nos tiene sin cuidado lo que diga una persona falsaria como él, lo que la verdad es imponerse y obviamente lo va a hacer en algún momento. Del diputado Amil Carbarral sabemos que eso lo busca protagonismo, una persona totalmente descalificada porque cobraba a los empleados que trabajaban con él en la Cámara de Diputados, demostrado con denuncia, en fin. Entonces, y lo del gobierno es lo de hoy que conocemos que supuestamente está haciendo denuncias, vamos a ver el contexto, que primero juntan con la notificación y se va seguramente por el equipo jurídico, qué colegas se van a hacer cargo de la defensa, estamos algo disminuidos, sabe usted el ataque que ha subido Nelson Cox el día anterior, sabemos que hay una arremetida en contra también de la defensa, pero veremos, siempre hay varios colegas que van a estar dispuestos a poder defender la verdad, que es el caso que estamos viendo ahora. Doctor Chávez, a tiempo de agradecerle, ¿de qué manera este tipo de situaciones, tanto el intento de magnicidio como la rearticulación de estos grupos paramilitares, lo que mencionaba justamente que le pasó al ex defensor de Cochabamba, Nelson Cox, el viernes por la noche, donde fue atacado su vehículo, ¿de qué manera esto pone en vilo el sistema democrático nacional y lo de ayer, por supuesto? Lo que pasa es que el gobierno de manera deliberada no ha desarticulado a estos grupos, tenían seguramente un pacto por debajo para desarticularlos cuando sea necesario, no lo ha hecho incumpliendo el compromiso con el GIEI, en el mes de julio del año 2021 cuando ha llegado el GIEI, y el gobierno se comprometió entre otros a desarticular a la resistencia a Cochala, al Unido Comité y al Curienista, porque se estableció que eran grupos paraestatales, lo que llamamos paramilitares, pero no, están ahí tranquilos, están felices, gozando de buena salud, y el gobierno ahora es aliado de ellos porque el gobierno es un gobierno de derecha, extrema derecha, que odia. No hay otra explicación que el odio racial, el odio que tienen hacia el movimiento indígena popular, campesino, al bloque histórico popular que está en este momento reclamando sus derechos en las calles, en los bloqueos para que mañana tengamos una posibilidad económica de salir adelante y no nos siga hundiendo el gobierno como lo está haciendo hasta ahora, ese es el punto principal de la demanda económica que tenemos en el bloqueo y esperemos que así se entienda nosotros vamos a ir firmes en nuestra lucha por supuesto, esperemos ahora con el anuncio del ministro de defensa que ha anunciado que están evaluando un estado de sitio ¿cómo es posible que, cuando ellos están provocando la violencia no han convocado al diálogo y quieren estado de sitio recordamos que hay una serie de normas que se han impuesto para en el caso extremo de este dictar en un estado de sitio que eran cumplidos para el gobierno, pensamos que no se pasen por delante como todo lo hacen no se pasen por delante las normas vigentes en el país, la vigencia de los derechos humanos y que si algo de conciencia les queda, oigan las palabras de su ex viceministra que hoy ha dado el portazo justamente porque el gobierno se ha alejado de la vigencia de los derechos humanos Doctor Chávez una última pregunta, ayer en su cuenta de Twitter el presidente Luis Arce pidió una investigación sobre lo que ocurrió en el trópico de Cochabamba este intento de magnicidio sobre esta investigación que ha pedido el presidente Arce ¿se puede, por ejemplo solicitar que la CIDH o que se forme un grupo o GIEI puedan llegar hasta nuestro país y así tener más miradas para justamente investigar lo que ha ocurrido ayer? Sin duda hemos pedido ayer mismo la medida cautelar se ha pedido la visita al GIEI o una presencia internacional para una investigación objetiva sobre ello y creo que el presidente debería mejor informarse se le mal informa o es que nos hace realmente nos quiere hacer una jugada mire él bastaba con que pida parte al ministro del gobierno para saber qué ha pasado después de siete horas él se pronuncia y dice vamos a investigar cuando él sabía perfectamente qué es lo que ha ocurrido por el parte que le ha dado al ministro del gobierno a su vez el parte que le dio a la policía al ministro del gobierno o sea, ¿qué es eso? mire, esto es jugarse con el país estaban ordenando una treta para ver qué hacían con el tiempo y treinta horas después al ministro del gobierno esto creo que el país no lo puede no lo puede alguna persona seria no se puede tragar semejante situación nosotros alentramos a la verdad es lo que queremos nosotros y si el gobierno va a seguir con una situación así es obviamente que eso el momento va a caer sabemos que hay una situación desesperada no sé alguien ha debido que desllevar los labios ayer cargándose al hermano Hugo Morales pero no lo ha conseguido y se habla por eso de una una acción policial fallida que sin alguna felizmente no ha tenido éxito el día de hoy Doctor Chávez muchas gracias por haber estado junto a nosotros lo estaremos convocando más adelante buenas noches